La presencia del Señor se deja sentir, amado hermano, cuando la presencia de Dios estremece el corazón de cada uno, no hay cansancio más en nuestros cuerpos, no dejes de adorar la gloria de Dios. ¡Aleluya! Involado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo. Fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, mi sangre que me purifica. Sangre que me revime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me revime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y despechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestra dolencia y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono hacia el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Dígale conmigo. Aleluya, mi alma adora la gloria de Dios, mi hermano. Y sangre que me da la paz, mi sangre que me purifica. Santo, sangre que me revime, preciosa sangre, la sangre del Señor. Y sangre que me revime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me revime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y despechado, dígale conmigo iglesia. El varón de dolor, él sufrió nuestra dolencia. Y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono al pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Yo no sé si alguien quiere levantar sus manos conmigo esta tarde. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos, mi hermano, y adore la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios está en este lugar, oh santo. Dios está en este lugar, oh santo. Y sangre que me revime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya Adonde estuviéramos mi hermano Si Jesucristo No nos hubieras rescatado De ese mundo de perdición O mi alma adora la gloria Tu nombre levantaré Señor esta tarde Dios Te hemos cantado Jesús Te hemos alabado Señor esta tarde Dios Te hemos dado la alabanza Jesús Ahora Espíritu Santo Señor Anhelamos tu presencia en esta hora Dios Que fluya tu presencia esta tarde Espíritu Santo Te has movido en la alabanza En la adoración Dios Ahora trae ese refrigerio a este pueblo Esta tarde Señor Señor Dios mío sacia Señor Aquellos que vienen con hambre Dios Señor Aquellos que vienen con dificultades Con problemas Aquellos que vienen Señor En una prueba Dios Aquellos que vienen pasando Señor El fuego Dios Espíritu Santo Muévete Espíritu Dios Sana aquellas heridas Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Llene esta tarde Que se pase la gloria Que se mueva la gloria Deje amar este lugar Y rabame aquí Que ese fuego comience a quemar Que ese fuego comience a llenar Que ese fuego comience a minisar Que ese fuego comience a tocar Y rabame aquí Fluye Fluye Espíritu Dios Haga este lugar No rega Dios mío O muévete Muévete Con más poder Que fluya Que fluya Que fluya Cierra tus ojos Cierra tus ojos Porque presencia De que van a estar En este lugar Aquí está la chiquina Aquí está la voz de Dios Aquí está la voz de Dios Esta tarde Ahí se está moviendo La presencia Ahí está tocando Ahí está quemando Toda enfermedad quemada Es sanada En el nombre de Jesús Todos pecados Se queman Hasta ahora Todo aquello que ha venido Estorbando en tu vida Todo ese ánimo se quema Todo ese ánimo se quema En el nombre de Jesús Toda la depresión del diablo Hoy se quema Toda la enfermedad Todos los problemas En el nombre de Jesús Fluye 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 Chéne Espíritu Santo Hoy te da fuerza Hoy te da fuerza Hoy te da fuerza El Señor El dueño Renueva tu fuerza En esta hora Fluye Fluye Cierra tus ojos Ahí está tocando Ahí está llenando El Espíritu Santo Ahí está fluyendo Ahí está llenando Sanando heridas Sanando heridas En esta tarde El Señor Sana tus heridas El Señor Te fortalece El Señor Toda la fuerza Como el búfalo Y rababa Canda Dios mío Sana tus corazones Envenenados Aquellos corazones Que Satanás Envenenados haha Female D 壮 audience